¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en RainbowSix y hoy en Analizando partidas de suscriptores, vamos a ver que podemos hacer en este caso con Lorenzo Bastías, vale, que me envió hace unos 4 días este email diciéndome Hola caramelo, ¿qué tal? En 2020 con la cuarentena empecé a jugar RSI, por cierto ya tenemos puesta la partida de fondo, ha grabado ahorita una goblada entera, como estáis viendo es plata 1 y a ver lo que trata de encontrar la partida, vale, pero bueno, dice por aquí Empezó a jugar, perdón empecé a jugar en 2020 con la cuarentena y jugaba todos los días durante ese año, pero después me terminé saturando y no toqué el juego en todo 2021 volví a jugar hace más o menos 3 semanas y soy nivel 190, esta temporada he estado entre plata y oro, dice antes de empezar esta partida estaba en plata 1 espero que lo veas y me ayudas a corregir mis errores un abrazo, un abrazo muy grande Lorenzo y vamos a ver que ocurre por aquí, vale vamos a darle un poquito para adelante a esto, ya que tarda bastante todo en empezar vale, vamos a darle un poco más, un poco más, vamos a ver que operador es, vale, empezamos en ataque de primer lugar empieza con un operador que bueno, que es Twitch, puede ser un personaje para para soportear, para ayudar al equipo vamos a ver que es lo que hace, de momento lo que hace es eh, guardar el drone o estaba FK, bueno, estaba FK yo creo, ¿no? si de hecho estaba FK si, estaba comiéndose unas gominolas no, pero está bien, vale, que guarde el drone total ya se sabe dónde está el punto, para qué meterlo vale, está muy bien vamos, eh, compañero compañero, la voy a ponerte por aquí ahí está, Lorenzo te voy a llamar Sebastián, no sé por qué, por lo de Bastías no sé por qué, pues todo heavy vale, vamos a poner un poquito de lajo, es cosa mía porque he disparado y se ha roto la cámara un plincito más tarde esto, como ya he comentado, es igualada, ¿vale? vamos a ver, eh, lo que hace vamos a ver los errores, vamos a ver qué podría haber hecho para solucionar todo eso lo primero que debería hacer para empezar es eh, limpiar toda la zona de arriba de aparato de dispositivos, ¿vale? ya que es Twitch, y así pues, pues eso ¿vale? a ver qué es lo que hace exactamente vale, tiene la puerta abierta de CCTV, según lo hemos visto por aquí ¿va a entrar desde abajo? vale, lo he dicho aquí, algo guay hubiera sido eso, ¿vale? en plan, el ir directamente con el dron hacia arriba con el dron de Twitch, para así limpiar de, por ejemplo, los Wamai los quita las, las Cona Station las quitas en plan, ahí mismo acabas esa es muy buena ¿cabes de dronear arriba para qué? para luego ir abajo vale, además te quedas en una posición muy vendido nunca hagas eso, ¿vale? en plan, como consejo eh, siempre que te vayas que vayas a hacer esto eso está puesto debajo o está puesto justamente en el suelo no sé si en el suelo si te das cuenta en el suelo creo que hay una apertura ah, no, en ese seguro no se puede entonces está puesto para abajo está puesto la zona de abajo justamente por eso nunca debes hacer eso, ¿vale? si te pones a hacer esto que acabas de hacer el tema de dronear y tal hay dos personas sí lo que tienes que hacer es prender las cubiertas ¿por qué? porque si no sale directamente una persona y te mata ¿vale? con ese run out vale, ese primer fallito bueno, es algo entendible ¿vale? bueno es normal estás en un rango en el que, bueno pues es algo obvio pero bueno vamos a darle a la velocidad antes vale, ya recoge algo diferente de una sledge ha tardado demasiado y literalmente tu participación en esta partida ha sido muy poca pero bueno igual decir, gente el equipo tampoco ha hecho demasiado ¿vale? así que eso también vamos a tenerlo en cuenta el equipo tampoco es que haya hecho una locura de acciones ¿vale? vale, vamos a dar un poquitito para adelante vamos a ver qué es lo que hace vale, diría que está en la posición o debería estar vale, sí, justamente en talleres vale, que es lo que debería hacer en este caso sledge ir a limpiar arriba ¿vale? vale, lo primero que hace es romper la puerta para crear pues ese punto para cubrir ¿vale? que nadie ha roto por esa posición vale, no tiene abierta rotación ah, bueno, que no están aquí no están en talleres están en baños entiendo vale, están en baños cajeros entiendo vale, vale pues nada, ya está ya está ya has droneado más suficiente lo que tienes que hacer aquí es dronear esta parte nos vamos para uy, pues lo malo mmm pues fíjate, gente yo hubiera dejado a ese tío pero bueno yo iría por él ahora ¿vale? porque he dicho que es suficiente porque a este tío en este caso sledge no le interesa ir hacia esa posición ¿vale? le interesa literalmente meterse hacia la zona de ventilación es decir, a la zona que tenemos aquí a la izquierda pegar el martillazo hacia la pared de taller y meter presión hacia delante ¿vale? porque ahora mismo ha pasado tantísimo tiempo ve por ejemplo sabe que hay una persona ahí y literalmente deja esa zona vendida ya que hace la unidad a ese tío lo que tienes que hacer es una de dos o lo puseas de hecho va a venirle hacia acá míralo uy, es otro más pues mire, estaba escuchando a alguien no se ve si era el caiz o... pero sí vale, bastante bien bastante buena vale, caiz ya muerto deberías meterte ya sí o sí una de dos o te pones a abrir techos o te pones a... como ya he comentado por taller mala posición para estar, gente porque si te das cuenta desde ahí se le ve o sea, desde fuera se le vería ¿vale? a ver qué es lo que hace con el toncito vale, va hacia arriba y no debería hacer esto ¿por qué? quedan dos personas han muerto tres roamers por lógica tienen que haber dos dentro de puntos ¿vale? por tanto en vez de coger y meter este drone por arriba tienes que meterlo dentro de puntos ¿vale? por lógica tres de los cinco estaban fuera en vez de que es esto o sea, droneas y droneas arriba ¿para qué? para luego puselo abajo ¿por qué? ¿sabes? el drone es información polidura si para romperlo cuidado no te pongas demasiado precio el que pagas ahí para romper esa cámara incluso te sale más rentable coger y tirar una granada para romper esa cámara que hacer pues eso deben estar los dos dentro bueno, a ver, deben estamos en el aplondo de papa tampoco mucho quieto se va a ir fuera para detenir a los huamayas a ver, se acaban de cargar al huamay creo que era el que estaba dentro no, perdón alibi creo que era el que estaba dentro o no, huamay no creo que estén fuera gente veis pero lo he dicho no creo que estén fuera pero no por ¿lo tiene? aquí has pecado mucho Lorenzo has pecado mucho de miedo de falta de seguridad ¿vale? o sea, tú piensas tú piensas de forma lógica también te doy una cosa luego no puede ser así ¿vale? que la lógica te dice una cosa pero la lógica no siempre es lo que funciona o lo que es real es decir han muerto tres personas tres de las cinco personas han muerto fuera ¿qué decir eso? ¿las dos están dentro? deberían ¿vale? no es 100% seguro pero por norma general por lógica no va a haber más de dos, tres romers ¿vale? ¿qué ocurre? si yo veis un cuarto ahí ya cagada pero si tienes un drone y lo que haces es mirar arriba ves que arriba no hay nada pulsas abajo esa información aquí personalmente diría que gran parte de la ronda ha sido culpa tuya en este caso ¿vale? ha sido culpa tuya en el caso de información tienes varios drones o tienes el drone no buscas la información en punto sino que vas a verla fuera pero bueno es comprensible ¿vale? vale coges a Cermet en este caso no sé si es porque juegas con con todo según lo que venga en la ronda ah mira si acaba de coger a Bac vale ha cogido a Bac por el hecho de que aquí puede como está en la zona de taller ventilación o taller eléctrico como queráis llamarlo lo que tienes que hacer con Bac es romper todos los techos así que vamos a ver si utiliza esa información utiliza eso uy se ha puesto ahí demasiado eso de mirar de cara ahí a la muerte un poco tal vamos a ver que hace no veo con buenos ojos esto de gente y los drones tienen que ser rápidos el por qué porque en el momento que tú estás droneando y te pegas 15-20 segundos droneando una zona vas avanzando con ese drone ¿ves? espere, espere y justamente si te voy a decir uy va nunca hagas eso vale, en plan mira si haces esto aquí si rompes no te expongas porque desde fuera te pueden dar ¿vale? o sea, perdón desde dentro te pueden dar así que saltas esta columna tranquilamente vale, ahí te has puesto bien yo me voy a tirar al suelo por si me hacen run out ¿vale? ahora, lo que he dicho antes ¿de qué te va a dar a ti dronear todo esto si tienes que dronear a la izquierda para entrar? ¿sabes? ahí está tienes que hacer esto rápidamente ¿por qué? porque en el momento que tú estás droneando esto alguien te puede venir por la derecha no tiene prácticamente ninguna información pero bueno igualmente el equipo va bastante bien va a fly en el equipo 4 para 2 ha faltado 4 para 1 sabe que la L pero tiene delante ente compañero vale, aquí consejo si acaso me hubiera puesto a cubrir ¿vale? en lugar de estar puseando ¿veis? lo que has ido ahí a pusear ¿por qué? por lo dicho lo típico ¿vale? de ir 4 para 1 o que quede solamente 1 es normal vale, vamos a darle hacia adelante esta ronda la ha ganado pero en principio vale, va a coger una Azami perdón, una Azami una Zoro o eso creo exactamente vale, vamos a darle hacia adelante vale, vamos a ver qué es lo que hace en defensa exactamente vale, va a coger los chalequitos vamos a ver dónde pone las Zor ¿vale? vale, refuerza la típica esto para que no haga un wallband para la zona de punto etc para que no te cortes la rotación con la puerta justamente esta de aquí no es muy buena esa y te explico porque el el tema de colocar los aparatos o las Azami o los perdón los dispositivos esa por ejemplo sí que está bien puesta y te explicaré en la otra depende de la ventana ¿vale? entonces si tú pones un dispositivo y te lo rompen desde un lugar sin tener que exponerse demasiado no sirve de nada ¿vale? sin embargo esa de ahí pues ya tienen que tirar alguna granada para romperlo ¿sabes? porque no van a darle a ahí de ninguna manera que sí que te pueden romper el suelo pero dudo gente que en este elo vayan a romper el suelo ¿vale? más que nada por lo visto ¿vale? un sledge que no ha roto el suelo en ningún momento y un bug un bug que lo mismo vale a ver qué es lo que hace estoy mi refri ahí yo algo me voy a cagar un día vale yo me quedaría aquí esto se llama ¿cómo se llama? extintor gente esto se le llama extintor esta zona ¿vale? justamente esto de aquí o al menos se le llamaba así antiguamente o vamos a ver la repetición igualmente bueno te ha ganado el otro por ahí se ha escuchado muy levemente pero claro tampoco sabría decirte si era por la izquierda o por la derecha ¿sabes? de donde venía si te ha ganado el otro por ahí bueno no has podido hacer mucho más ahí si gente si ha sido por error como hemos visto uy ¿qué ha pasado? se murió gente se murió se ha producido venga hombre vamos señor vamos señor espérate vamos a darle un segundillo por aquí ahí le hemos dado venga amiguito vamos venga papá vamos ahora sí ahora sí gracias perfecto vale éramos en el 1-3 justamente aquí acaban de matarla siendo Thor de hecho si ha sido error de de Ayn o de más suerte o simplemente pues que bueno que lo ha matado el otro pues tampoco se puede comentar mucho ¿vale? ¿era buena la posición? sí en ese caso hubiera cogido más ángulos en lugar de estar tan expuesto pero bueno no se puede hacer mucho más ahí ¿vale? vale 1-3 esta partida entiendo que la remontan por el hecho de que van 1-3 y también quedan 20 minutos de partida ¿vale? ya más me genio pero sí soy adivino así es amigos preparando bloqueo vale va a quedar en esa misma posición tiene una A's que va rusando vale su pared de atrás está reforzada o está totalmente sin reforzar vale viene alguien igual que antes vale tiene a la A's a su izquierda con un agente 36 seguramente pongo unas planchas o le tiro algún pepo a la pared porque diría que no tiene nada puesto ahí exactamente ah mira sí vale 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 amigo coge ángulo lo malo vas a tener que moverte porque si te estás recadiendo ya cal en el momento que pase esto tienes que moverte de una posición a otra justamente al contrario vale acaba de entrar la osa muy buena ponte descubierto antes de recargar en un error muy grave el tema de de recargar literalmente mirando al enemigo haz press file al salir muy buena muy buena y aquí no te flipes aguanta tranquilamente que vaya a ir 5 para 1 pero vais perdiendo 1 a 3 pero mira hacia atrás hombre Lorenzo te despistas con una mosca que ha ocurrido aquí para empezar no se donde esta pero se encebican que esta ahí el porque no lo se luego veo algo en el suelo y el cree que es el sedax pero creo que no se que es la verdad le falla la verdad porque está demasiado que ocurre hola buenas tardes aquí estoy soy tu muerte efectivamente vale a ver vamos a pasar a la siguiente ronda vale voy uy joder pues no creo que no ha cogido ni un solo personaje repetido 2 veces todo el rato personajes diferentes vale más a ver que es lo que hace con los lesions personaje para mi gusto bastante guay bastante chulo bastante divertido va a estar buscando drones también ha puesto ningún solo lesion vamos a ver donde los pone vale gente vale los pone en las principales entradas los principales puntos de entrada del enemigo vale está bien tampoco tiene por qué ser en la puerta de hecho si los pones en la puerta de normal no se los van a comer porque se lo van a esperar vale ese me va a quedar reocupando la zona de como se lo digo de customs o de aduanas perdón no sé por qué he dejado eso ahí abierto vale tiene ah no tiene trampas vale digo más que nada porque debería una posición horrible esta de aquí es horrible esta posición tiene mi mania de dar las cosas deja hacer esto vale porque te puede hacer igual por esa posición yo hubiera puesto trampas por atrás lo tienes ahí aguanta no recargues aguanta bien te vas retirando poco a poco muy bien ahora si bien yo hubiera puesto ahí las trampas vale gente como dato te puedes subir encima de este aparato vale es decir subes en esta cinta y tienes ahí mucha mejor visión vale tiene igualmente buen ángulo aquí yo te haría una al fondo incluso a esta puerta doble vale ahí está una trampita y ahora me podré cubrir la puerta de tu izquierda tiene mal ángulo igualmente la gente tiene muy mal ángulo o sea siempre te tienes que ladear del lado del que menos se te vea vale ahí está bien pero claro ahí me quedaría quieto pese a ladearse más al final solo ya porque el otro estaba huyendo en el momento que ha empezado a disparar vale sabe que lo tienen en talleres no ha visto nada en el pasillo no sabe si hay alguien detrás cortando eso es un error grave buen huelva bastante bueno te va a venir por ahí delante lo sabes yo no me gastaría eh gente no me gastaría prácticamente nunca por el hecho de que la gente siempre va a mirar a la altura del pecho porque es un objetivo más grande que al que pegar sabes me tienes gran lo que haría yo sería tirar nada de impacto hacia tu derecha perfecto rota rápidamente esa muy buena amigo muy buena vale tienes una ahí mucho ojito estornudo madre mía se le ha ligado algo yo que se vale voy a un prefire muy buena si yo fuera él me iría hacia arriba rápidamente vale porque van a estar los dos por la zona de cuadrado así que yo me iría directamente por las escaleras que tienes aquí vas hacia arriba olvídate ya has disparado olvídate rotas directamente escaleras arriba escaleras arriba vale ya está si estás aquí no hace falta que puse él lo tiene fuera acaba de meterse yo creo aguanta aguanta amigo aguanta 15 segundos el tío tiene que plantar todavía lo tienes en la otra bomba aguanta panic apunta vale lo tienes juntamente yo creo que está a la derecha rotando creo que estaba ahí wow pues se la ha jugado que te cagas me la acaba de ver la bomba pues se la ha hecho se la ha hecho peca mucho de visión de túnel gente se centra en una cosa y olvida todo lo demás vale como acabas de ver no ha revisado si estaba afuera que de hecho sería una posición bastante lógica el que estuviera plantada justamente en esa bomba y el tío hubiera ido atrás de hecho a ver bueno si también te digo que que se ve que está rotando de nada vale pero claro es algo que nunca nadie sabe porque esto sería hace muy poquito el tema de estas cositas solo lo sabe literalmente estuve haciendo un poco unas estadísticas y literalmente esto lo sabe prácticamente la gente nueva la gente que lleva años jugando no lo sabe ¿por qué? por lo dicho visión de túnel así es amigos vale coge una finca vamos a ver experiencia delante volvemos unos segundillas hacia atrás vale mucho cuidado eso te voy a decir mucho cuidado porque suelen hacer siempre ese pre-fight y disparar antes de ver vale justamente lo has hecho muy bien porque te has agachado estás esperando justamente aquí parece que no pero está viendo a través de o sea justamente por debajo de los pies si hay alguien vale está muy bien no es la mejor posición gente no es lo que ha pasado antes si te vas a poner a dronear no hagas eso ahí hay que tener mucho cuidado porque se te ven los pies seguramente vale estás droneando todo sabes que hay una melusi tenemos esa alibi que es un holograma tienes a alguien aquí atrás escondido pero lo ha dejado vendido ¿ves? y aquí aquí se te ven todos los pies ahí se te ven todos los pies me ha pasado abre la otra puerta si vas a abrir una rotación o vas a abrir un hueco lo que sea que sea por una razón ¿vale? porque realmente te puedes matar tú solo simplemente para abrir esa puerta ¿y para qué? para nada ¿vale? ahora si vas a abrir esa puerta para meter un poco de presión y tal lo entiendo pero ahora si vas a abrir la puerta para nada no lo hagas ¿vale Lorenzo? vale ese es el caíz el que ya veíamos antiguamente ¿vale? no tiene melusi no tiene nada vale si yo fuera él me metería hacia la otra bomba ahí lo tenemos y vería la información que tiene ya está ya está así se tiene esa movida ahí mucho ojito con tu izquierda va a recargar ¿vale? igual esto a ver es normal ¿vale? va a pusear pero vale ese caíz ya ha pasado mucho tiempo igual ya puede estar en otro lado me la ha muerto caíz ahí está tienes uno más al fondo lo tienes mucho ojito con tu izquierda y han perdido han perdido pues pensaba que remontaban gente pero habéis visto lo que ha pasado ¿verdad? es como que pero esto es un error bastante normal ¿vale? Lorenzo esto tampoco te lo tomes a mal por el hecho de que de que esto le pase a muchísima gente que tiene esa esa visión de túnel ¿vale? tiene una cosa en mente y no se le de ahí ¿vale? tiene una persona al frente y da igual que tiene presión personal da igual que haya un enemigo que haya matado un personaje o un aliado tuyo da igual consejito siempre que vayas a coger ángulo coger un poco de sí de visión hacia un lado no te expongas de otro ¿vale? como ya ha pasado vale vas a ir con bandit a ver vale siempre te quedas por la misma zona ¿qué ocurre? que no te cogen los mejores personajes para ello ¿por qué? porque tienes demasiadas posiciones que cubrir yo aquí para esta posición me hubiera cogido un lesión pero tal cual un lesión y me da igual que me abren ahí atrás ¿sabes? que te coge un lesión te refuerzas igualmente eso de aquí te pones una trampa en esa puerta doble otra en la ventana y vas rotando entre esta zona y la zona de fuente que la zona de fuente es justamente la que tienes aquí a la derecha y sí comando te pueden tirar de granadas y tal pero lo he dicho por este rango no creo que vayan a tirar nada más que nada por lo dicho es tan básico el rango en ese sentido en el que se ataca de frente ¿vale? lo tienes adentro en la ventana un ojito vale te van a pulsar ahora por puerta vale ojito a ventana se ha escuchado dragones 6 vale dragones 6 se ha escuchado en la ventana o en la puerta en la que están atacando la bomba de A vale buena te has puesto demasiado pero bueno bastante bien muy muy bien pero lo he dicho sé que te has cogido ese personaje o sea te ha cogido el personaje de bandit para que no te abran ahí atrás pero es que literalmente eso es una ratonera ¿vale? literalmente eso es literalmente una ratonera y vas a morir el 100% de las veces ¿vale? porque si te atacan desde la ventana desde la puerta doble no tienes nada que hacer porque eres tú solo contra el mundo y nadie te está apoyando desde el punto vaya vale siempre es de dronear muy levemente la fase de preparación y luego ya lo queda afuera le gusta mucho dronear eso es muy cierto la verdad eso es cierto no considero que dronear el todo bien porque tarda demasiado en dronear y no dronear lo que debería pero entiendo que es pues cuestión de práctica mucho ojito con tu puerta derecha y te pueden salir el compañero está cagado yo también me hubiera cagado la verdad vale a ver qué es lo que hace con los droncitos vale trampa de Capcom la habrá visto si la he visto si bueno mira ya tiene rotación abierta cuidado 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 ve lo que estoy diciendo gente ya tiene visión de túnel ha visto algo arriba y ya está cubriendo arriba sin embargo tiene ese pedazo de boquete ese pedazo de agujero y lo obvia se pone de hecho delante de él para que lo mate ahora me tiene una cosa el jackal tranquilito échate hacia atrás ponte siempre a cubierto siempre que vayas a dronear siempre a cubierto que no te puedan matar de suerte ¿sabes? que mucha gente le luego achaca eso ¡ay qué suerte me ha visto! a ver suerte tampoco vale aquí tienes que tener cuidado porque si alguien está cerca te va a salir pero bueno vale droneo rápido tienes que utilizar mal los saltos Lorenzo los saltos son súper importantes para ganar velocidad para cubrir una o observar una zona bastante bastante rápido ¿vale? porque tú saltas hacia arriba en esa zona y ya ves todo prácticamente vale a ver ¿en qué posición están? están abajo diría que sí ¿no? por la posi o vía a la izquierda como de costumbre mucho ojito con cuadrado vale están haciendo exactamente la misma defensa que antes vale como datos si ahora mismo lo que están haciendo aquí es aplaudionarse lo que debería hacer es rotar hacia la zona de passport que es la zona que tiene a su derecha ¿vale? esta zona que tiene por aquí y cubrir ahí que alguien no entre desde la escalera ¿vale? o mejor dicho que no salga desde la escalera porque ahora mismo esto es una esto es pues eso es una ratonera ¿vale? ahí no pueden hacer mucho me ha visto uno ya va por ese fijamente vale y desde aquí no vas a hacer nada bueno puede que se cargue a la persona que está en la puerta vale el lío al final ha rotado se carga que justamente estaba arriba cortando eso olvídalo olvídalo ni lo rompas eso te voy a decir total esa es la que es mentira esa es muy buena muy buena el otro lo tiene seguramente a la derecha mucho ojito buen pulseito el otro debería aguantar aguanta aguanta no corras muy buena buena ronda Lorenzo la verdad es que bastante buena esta finalización me ha gustado mucho te lo cargas por lógica no debería estar ahí el tío sabes y el otro debería estar pegándose con el compañero pero la verdad es que bastante bien al final ha sido un carrito no considero que haya sido el entry fragger como tal vale es decir que se lleva las pajas como tal pero bueno igualmente ha sido bastante bien hay errores que corregir igualmente Lorenzo suerte en tu camino hacia el diamante gente un placer y si queréis mandarme más jugadas como esta me han hecho más partidas para que analice tenéis que enviarlas a mejoresjugadascaramelo arroba gmail.com mi gente adiós como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora si que si hasta luego eh pero dale que te veo te veo